muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección de historias y personajes en el vídeo de hoy les voy a contar todo lo que sabemos sobre el lupus rellena beta nuestra lobita favorita y miembro de las pleiades antes de comenzar recuerden que la información que utilizamos es proveniente de las novelas ligeras extras manga twitter y el blog del autor y bueno gente sin dar muchas más vueltas realmente espero que el vídeo les guste soy astros y solo me resta decir comencemos lupus rellena beta es la segunda hermana mayor tiene el cargo de asistente personal de su hermana mayor yuri alfa cuando ésta desempeña su papel de sublíder de las pleiades pertenece a la raza heteromórfica siendo una mujer lobo o sea una licántropa teniendo la capacidad de transformarse en lobo su raza le permite tener sentidos muy desarrollados como por ejemplo sus orejas cuentan con una perfecta audición logrando escuchar sonidos lejanos desde su posición actual al ser una mujer lobo era débil contra la plata y metales similares pero igualmente poseía resistencias contra otros metales por ejemplo un arma de plata incrementaría el daño que lo ocasionaría por 25 puntos mientras que las armas de otros metales le infligirían 10 puntos menos de daño la cantidad de daño final era calculado luego de sustraerle la fuerza defensiva y cosas similares así que si ese valor llegaba a cero ni siquiera un arma de plata sería capaz de hacerle daño sin embargo la plata seguía siendo el metal más odiado por lupus rellena incluso al tocarlo le causaba repugnancia también cuenta con una habilidad racial llamada instinto animal que le permitía sentir los pensamientos de las personas a su alrededor su belleza es impresionante se describe como una mujer con trenzas individuales y piel morena estaba vestida con una armadura con apariencia de traje de sirvienta negro sin contar con placas de metal cuenta con mangas cortas y usa guantes largos que le llegan a cubrir los codos de esa forma deja al descubierto los dedos de las manos tiene una falda con una abertura larga en el lado izquierdo que revela el uso de medias altas en sus piernas y éstas no llegan a cubrirle sus muslos su vestimenta es de esa forma para darle prioridad a la libertad de movimiento su cabeza es adornada por un lindo sombrero con forma de orejas de algún animal al frente del sombrero tiene bordado alguna insignia o emblema desconocido en su espalda carga con un arma de aspecto extraño lupus regina es la creación personal de rey bestia mekongawa como npc de nazaric es completamente leal a los 41 seres supremos su nivel es de 59 y en cuanto a su nivel de karma es de menos 200 siendo una entidad malvada y haciéndola una creación cruel hacia los individuos ajenos a nazaric con sus compañeros npc es una mujer vivaz comportándose como una chica inocente pero en algunas situaciones muestra seriedad como debe ser una integrante de las sirvientas de batalla es considerada alegre y despreocupada y en su cara hay siempre una sonrisa inocente y pura las sirvientas regulares la describen como la más simpática de las pleiades si alguna de ellas logra estar junto a ella lo ven como un símbolo de buena suerte o que les deparará una buena fortuna en cambio su hermana mayor yuri y sus hermanas menores al interactuar más frecuentemente con lupus regina saben cómo es en realidad para empezar sus acciones son vistas como inapropiadas para una sirvienta de batalla su forma de hablar es muy casual o más bien burlona no es capaz de modular su tono de voz y tiene una actitud frívola provocando la preocupación de las demás integrantes de las pleiades cuando observan ella interactúa con otros seres dejando de lado sus modales de etiqueta en sus conversaciones con los demás las formalidades no son su punto fuerte cuando hace algo indebido o extraño en frente de sus hermanas y otras personas en especial en presencia de ains sus hermanas apenadas piden disculpas inmediatamente en nombre de lupus regina para así evitar mancillar la reputación de las pleiades esperando que únicamente haya un descenso en el nivel de aprobación que tenían sobre ellas en algunas conversaciones lupus regina parece burlarse del pecho plano de shaltier pero se desconoce y esto se debe al vínculo que tiene su creador rey bestia mecongagua con pero roncino no está claro si tiene algo que ver con la personalidad heredada de su creador o si es por su programación tiene la costumbre o el hábito de usar el hechizo de invisibilidad completa para desaparecer de la vista de los demás como si no estuviera para así escuchar pláticas ajenas y enterarse de los chismes o también para aparecer detrás de las personas dispersando la invisibilidad dando sustos a modo de broma de esta forma fue que se enteró que la humana suare al vivir como sirvienta dentro de nazaric era considerada como una intrusa por las sirvientas homúnculos al pensar ellas que les estaba robando sus preciados trabajos aunque no la trataban con frialdad o con desdén debido a las órdenes de ais esto se le informó a su hermana yuri para hacer algo al respecto cuando hace bromas justifica sus acciones al decir que ella misma es una bromista pero para los demás sus bromas son de mal gusto al momento de hacer una broma o si ya la hizo muestra una sonrisa maligna en su rostro como queriendo decir que no sentía remordimientos la hacía aparecer un poco como a un gato aunque su sonrisa no era más que maliciosa no perdía su atractivo en absoluto sus acciones son imprudentes hace las cosas por impulso y es enérgica lleva a cabo sus fechorías con gran espíritu a veces de un modo u otro logra fastidiar a yuri cuando detecta que su hermana mayor está frustrada un ejemplo de ello es cuando lupus regina come sus botanas de papas fritas cortadas en láminas frente a su hermana mayor cada vez que se llevaba varias rebanadas de papas fritas a su boca producía a propósito el sonido crujiente de estar masticando fuertemente estos sonidos desesperaban a yuri y aunque lo sabía a lupus regina no le importaba mucho los sentimientos de su hermana mayor al comer tal delicia de botanas ya que esto le daba cierta satisfacción narberal le reveló a ains que para otras personas es fácil pensar en upus regina como una persona misteriosa debido a su forma de hablar pero esto es sólo un acto siendo en verdad una excelente sirvienta cruel y astuta algunos dirían que narberal comentó esto por tener en alta estima a su hermana mayor sin embargo sólo muestra respeto y admiración a lupus regina esta sirvienta de batalla es en realidad una sádica y malvada npc goza de torturar a sus víctimas y es capaz de cometer actos despiadados mientras ríe de dicha las desgracias de los demás son una forma de diversión a sus ojos era el tipo de persona que observaría a alguien caer en una trampa con una sonrisa en el rostro nadie estaba seguro cómo reaccionaría lupus regina sus acciones sádicas y malvadas eran impredecibles su clase es la de clériga de batalla siendo fuerte en el combate cuerpo a cuerpo y puede curar heridas menores con facilidad sus hechizos de sanación iban desde curar enfermedades a neutralizar los venenos claro para esto necesitaba de maná para poder utilizar su magia al poder usar magia divina puede repeler a los no muertos con facilidad su forma de combatir era moverse por el campo de batalla para lanzar algunos hechizos de ataque contra los enemigos como era la sanadora del equipo su principal tarea era curar a sus aliados cuando resultaban heridos dejando el ataque a alguien más si los enemigos cerraban su distancia para atacarla era capaz de defenderse usando su arma que parecía una especie de símbolo religioso de gran tamaño que lo utiliza como escudo para bloquear los ataques dirigidos a ella ains luego de haber llegado al nuevo mundo rescató al pueblo de carne de las conspiraciones de la escritura de la luz solar de la teocracia decidió proteger y monitorear al pueblo ya que lo consideraba importante para construir buenas relaciones con los humanos en lugar de enviar a dos demonios de sombra se decantó en enviar a lupus requina beta al lugar con la misión de ser la guardiana del pueblo desde ese momento es una de las integrantes de las pleiades que trabaja frecuentemente fuera de nazaric cuando llegó al pueblo de carne fue gratamente recibida por los humanos al ser la sirvienta de ainsualgon el salvador del pueblo era respetada por servir a tal persona bondadosa además trajo golems de piedra de nazaric para hacer la mano de obra en la construcción del muro que rodearía el pueblo siendo la principal línea de defensa por si el pueblo era atacado de nuevo con la llegada de nifiria y lisi al pueblo de carne para empezar la elaboración de pociones por mandato del ser supremo lupus rechina fue la responsable de entregarle los elementos alquímicos e instrumentos para la utilización de los variare durante su primera estancia en el pueblo era vista por los pueblerinos como una persona de aspecto sospechoso y al mismo tiempo familiar pasado el tiempo se hizo muy popular entre los humanos por su personalidad alegre y despreocupada haciéndoles bromas que hacían sonreír a los pueblerinos especialmente está en términos amistosos con henry al ser ella quien comandaba a la pequeña tropa goblin aunque sea una sirvienta no atiende las necesidades de nadie dentro del pueblo esto es así porque al ser una npc de nazaric sólo cumple su función como sirvienta bajo las órdenes de los seres supremos por lo que no trabajará para nadie más cuando desea entrar a una casa no es capaz de hacerlo explica que si el dueño o alguien más no le concede el permiso o la invitación para que entre al interior se quedará afuera no es por cuestión de etiqueta en verdad no puede entrar se desconoce si tal cosa se deba a algún comando de su programación y es algún tipo de penalización racial o si estaba jugando una broma más también aunque le ofrecen comida o bebida ella no consume nada de lo ofrecido henry menciona que al ir interactuando casi a diario con lupus regina nunca la ha visto comer o beber los goblins invocados por el cuerno del general goblin al vivir dentro del pueblo rápidamente fueron conscientes de la naturaleza malvada de esta pleiade algunas veces les provoca un enorme miedo haciendo que tiemblen con fuerza como si estuvieran viendo una especie de monstruo con piel humana cuando hablaban con ella sentían escalofríos correr por sus cuerpos estas invocaciones despreciaban a la sirvienta de batalla al ser un monstruo que los se descargaban la tropa goblin de henry le aconsejaron que se alejara de lupus regina ya que es muy peligrosa a sus ojos si quería vivir en el pueblo no era buena idea acercarse a ella o hablarle esto era por su propio bien cualquier persona podría decir que ella se llevaba bastante bien con los humanos que no le importaba socializar con tales seres ya que siempre se la veía hablar sin parar con ellos pero todo era una fachada al ser una npc con una naturaleza de mentir frecuentemente a sus presas su sonrisa pura y alegre sólo escondía el deseo sádico de ver sufrir a los humanos bajo su protección podría hacerse amiga de ciertos humanos como el caso de henry pero dependiendo de la situación ella los abandonaría su suerte sin pensarlo dos veces la única habitante del nuevo mundo que era capaz de saber un poco cómo era en realidad lupus regina era henry ya que tuvo la necesidad de ir aprendiendo gradualmente a leer las emociones de los demás debido a que sus goblins invocados eran diferentes de los seres humanos había trabajado duro para reconocer y deducir los sentimientos de estos individuos al considerarlos como familia esto le ayudó a la humana a descubrir un poco de la personalidad verdadera de la sirvienta de batalla henry describe lupus regina como una sirvienta alegre que cambia su actitud sin cesar como una persona muy nerviosa bajo estrés cuando lupus regina está en el pueblo de carne le gusta estar un rato conviviendo con henry contándole chistes sexuales estos chistes siempre avergüenzan a henry provocándole que se sonroje frecuentemente por tales cosas la pleiade está interesada profundamente en henry siente que es una humana interesante para interactuar siempre le sonríe ligeramente cualquier persona que la viera se cautivaría por el encanto que irradiaba por esto henry a veces se le quedaba mirándola a pesar de que las dos eran mujeres le suelta provocaciones sexuales para burlarse de henry gritando fuertemente que la humana la quiere violar o que la misma henry es lesbiana y por eso está enamorada de lupus regina cuando esto son puras mentiras también le ha comentado a henry en ciertas ocasiones que le cuente sobre sus problemas ya que como su onesan es capaz de ayudarla si a henry le llega a interesar los temas de adultos como las cosas hentai para atentar a los hombres lupus regina era la más indicada para enseñarle tales cosas al ser una mimidoshima o sea una mujer joven que no tiene experiencia en el sexo pero tiene una gran cantidad de conocimiento sobre cosas hentai esto lo hacía mientras le sacaba la lengua de forma juguetona a henry conversar sobre estos temas hacían ver a lupus regina como una adulta una mujer que ya alcanzó la madurez se tomaba bastante en serio esto la sirvienta de batalla se sentía más unida a henry por platicar de esta forma provocaba que sus ojos normalmente abiertos se le estrecharán y le producía una sonrisa feroz que le creaba a henry un escalofrío por su espalda pensaba que sería devorada por ver tal expresión aunque lupus regina en un principio estaba feliz de haber sido asignada a trabajar como guardiana y vigilante del pueblo por órdenes de su maestro no se lo tomaba muy en serio le aburría un poco su labor se decía a sí misma que al menos vale la pena seguir haciéndolo su trabajo se limitaba a estar siempre invisible dentro del pueblo vigilaba las actividades de los aldeanos seguía los pasos de nefiria y henry era atenta cuando llegaban nuevos habitantes a carne en general si ocurría una situación de emergencia lupus regina debía informar de estos sucesos inmediatamente a ins pero como no entendía el valor del pueblo para su amo nunca mandaba sus informes a nazaric sólo una vez se le vio actuar de manera seria siendo la causa el éxito de nefiria en crear una poción púrpura de curación lupus regina abandonó su actitud habitual de ser una chica despreocupada y pasó a comportarse como una mujer seria e inquietante con una hechizante belleza esa expresión sólo duró por un momento y retomó su naturaleza habitual con la poción púrpura en sus manos era la norma haber comunicado este hallazgo científico a ice de forma inmediata pero al final terminó olvidando este tema sin embargo su comportamiento tan despreocupado en su misión le provocó consecuencias negativas fue regañada fuertemente por el ser supremo al descubrir a ins por sus propios medios que el pueblo estaba siendo amenazado por los monstruos del bosque de top siendo estos el gigante del este y la serpiente del oeste esto se dio a conocer por henry al haber ido al gremio de aventureros de errantel a buscar ayuda ice en su papel como momon se informó de esto percatándose del pésimo trabajo de esta pleiade había desplegado a lupus regina al lugar para encargarse precisamente de tales cosas molestas la sirvienta de batalla en ese momento estaba en pánico y le inundaba la inquietud para cuando ice le dijo que estaba completamente decepcionado de ella se estremeció ice le dio la tarea de cuidar al pueblo pero eso no quería decir que podía hacer lo que quisiera todo lo anterior aterrorizó a lupus regina había cometido el pecado de no haber cumplido con las expectativas de su amo pero ice al saber que ella pensaba que el valor del pueblo se debía a que hay un montón de juguetes refiriéndose a los humanos el supremo vio que esta npc malinterpretó su misión ains le explicó la importancia verdadera de su misión debía proteger el pueblo al ser el lugar donde nifiria estaba creando las nuevas pociones para fortalecer nazaric lupus regina en ese momento recordó que tenía la poción púrpura y se la dio a ains él se alegró de tal avance científico en el nuevo mundo sólo existen las pociones azules y en icdrasil sólo estaban las pociones rojas de curación que un humano con habilidades alquímicas logrará confeccionar una poción nueva utilizando ingredientes y técnicas del nuevo mundo y tecnología de icdrasil en el proceso de fabricación aumentó el valor estratégico de nefiria por tal logro ains perdona lupus regina dándole una nueva oportunidad de demostrar su desempeño en proteger el pueblo de carne agregándole una tarea más a su misión siendo ésta que las personas más importantes del pueblo son en orden descendente nefiria su amor platónico enri y finalmente su abuela lizzie estos debían ser protegidos sin importar el costo todos los demás humanos son reemplazables de ser necesario lupus regina debía sacrificar su propia vida para protegerlos más adelante ains planeó enviar algunos monstruos subordinados de la serpiente del oeste que ahora era un peón más de nazaric para observar como lupus regina trabajaba como protectora de carne además en evaluar las defensas del pueblo y para dar a entender que con la creación de la poción púrpura monstruos u otros seres intentarían apoderarse de la región humana con esto los pueblerinos pedirían estar bajo la protección absoluta de la gran tumba al mismo tiempo como enri había ganado cierto poder al tener bajo su control a los goblins dentro del pueblo estaba siendo nominada a ser la jefa del lugar lupus regina alentó a enri a tomar el puesto después de todo muchas personas sufrirían si ella no era la líder esto fue de esta forma porque lupus regina estaba informada del inminente ataque de los monstruos por parte de nazaric quería poder ver la caras de terror de cada humano en ese momento mientras mostraba su sonrisa sádica se imaginaba como cada humano con el que se llevaba bien eran pisoteados como hormigas sería mucho más divertido si ella personalmente los aplastará bajo sus pies exterminándolos con fuerza bruta esto le resultaba muy gracioso tanto que no podía parar de reír pero al final los habitantes del pueblo de carne lograron sobrevivir a la escaramuza al ser liderados por enri siendo ella la nueva jefa del pueblo más adelante lupus regina junto con yuri fueron al pueblo de carne donde usando un ítem de teletransportación enri nifiria y nemu irían de visita a nazaric para celebrar junto a ains la creación de la poción púrpura por orden de yuri se le encargó a lupus regina vigilar el ítem mientras hacía guardia en los alrededores al final de la celebración ains le informa lupus regina en emu tenía que ser agregada a la lista de personas que debía proteger con la llegada del invierno trajo consigo la declaración de guerra anual del imperio de bajarut apoyando la creación del reino hechicero de ains contra el reino de restais quienes no querían ceder la ciudad amurallada de errantel al supremo por esa situación el príncipe bárbaro llegó con un ejército al pueblo de carne amenazando a sus habitantes de que le abrieran las puertas a su contingente para que traicionaran a ains al estar enterado de la conexión que había con el supremo y usar a los polerinos en su contra los polerinos se negaron optando en rebelarse en contra del reino que vender a la persona que lo salvó en el pasado esto provocó el inicio de la batalla del pueblo de carne donde los soldados del reino se enfrentaron a los polerinos la tropa goblin y a los ogros lupus regina se encontraba en ese momento vigilando la situación no intervino en el combate ya que sólo le interesaba proteger a las cuatro personas de su lista presenció la muerte de la mayoría de los habitantes del pueblo y para su sorpresa observó como henry invocó con el segundo cuerno del general goblin a un ejército de 5.000 goblins que aplastaron al ejército real obligando al príncipe bárbaro a retirarse lupus regina le informó de lo sucedido en la batalla a su maestro este le ordenó a la pleiade de acabar con los soldados que quedaban del ejército del príncipe como represaria de lo ocurrido al pueblo de carne ella planeó la mejor forma de terminar con la vida del desecho ejército fue a la gran biblioteca ayurbanipal de nazaric donde utilizando ciertos libros invocó a 30 npc mercenarios siendo estos gorras rojas de nivel 43 para matar a los humanos lupus regina esperó a que anocheciera para atacar se acercó sigilosamente a los campamentos de los humanos y sorprendió con su presencia al príncipe bárbaro se presentó como la sirvienta de aynes cuya misión era masacrarlos a todos bárbaro se creyó que se salvaría de tal destino por ser parte de la familia real era obvio para él volverse un prisionero valioso pero lupus regina en su tono de voz burlón no se podía creer la arrogancia del humano lo corrigió en su ignorancia cuando dijo masacrarlos es que iba a matarlos a todos sin excepción le mostró a los gorras rojas para delitarse con la cara de horror del príncipe al ver de nuevo goblins sabía que el ejército goblin le había provocado un mal momento ella misma admitió que henry al haber invocado a tal ejército fue demasiado cobarde pero lo hacía como una burla a lupus regina le agradaba las expresiones faciales de terror de bárbaro al saber que iba a morir ordenó a los 30 gorras rojas asesinar a los demás humanos mientras éstos trataban de huir despavoridos los npc mercenarios eran más rápido que los humanos por lo que iban cayendo uno por uno mientras lupus regina trataría de gozar su pequeño tiempo disponible que tendría con el príncipe al torturarlo trataría de sacarle el mejor provecho y lo disfrutaría tanto como fuera posible tal vez no tenía las habilidades de su hermana solucion en cuanto a torturar a sus víctimas pero le mostraría a barbro su máximo potencial le sonrió y éste sintió un escalofrío lupus regina disfrutó de su presa por 30 minutos para luego liberar al humano a través de la muerte luego de la fundación del reino hechicero en errantel el pueblo de carne se volvió parte de la zona gobernada por ice lupus regina seguía visitando el pueblo y ahora era una delegada del rey hechicero ella le informó al supremo de la relativa coexistencia de los poblerinos humanos con el gran ejército goblin y con los ogros viviendo en completa armonía para ese momento de la historia lupus regina era una de las pleiades más ocupadas su trabajo era defender el pueblo de carne y mantener su seguridad más concretamente su propósito era observar y permanecer en alerta de posibles enemigos ocultos al mismo tiempo que evitaba la fuga de las nuevas tecnologías desarrolladas en el interior del pueblo por parte de los enanos herreros rúnicos al crear ítems encantados por medio de runas como también la creación en masa de nuevas pociones mágicas más tarde enri al ser la general del ejército goblin le informó a la sirvienta de batalla sobre los problemas que tenía el pueblo para abastecerse de suficiente comida para alimentar al gran número de soldados goblin sin la comida necesaria no serían capaces de sobrevivir lupus regina comunicó las preocupaciones de enri a errantel la capital del reino hechicero y ains envió a la pleiade de vuelta al pueblo con grandes dotaciones de comida para alimentar a todos los habitantes del pueblo de carne la comida que se les entregó debían reponerla en el futuro pero lupus regina sólo cumplió la orden de llevarles la comida no le informaron de comunicarles una fecha límite para reponerla pasó el tiempo y en los dos años que transcurrieron la sirvienta de batalla seguía visitando a lo que antes era el pueblo de carne ya que con el gran número de sus habitantes no se merecía ser llamado como tal por otro lado estrecho su relación amistosa con enri aunque la chica humana con todo el tiempo que pasó con ella al fin descubrió sus aspectos de su retorcida personalidad no aceptaba cómo era lupus regina enri se dio cuenta que su amiga era una criminal que se deleitaba con las reacciones que los demás tenían ante sus crímenes como enri se había casado con nefiria tuvo que enterarse de las cosas sexuales que hacían las personas adultas lupus regina se ofreció a enseñarle con lujo de detalle tales cosas sólo si le decía por favor enséñame sería instruida por la sirvienta de batalla pero temía que lupus regina hablará de tales cosas a su hermana nemu sentía que le describiría con lujo de detalle todo esto también lupus regina se había vuelto impredecible en sus acciones una vez ella vio a enri desnuda al lavarse su cuerpo con una toalla húmeda mientras la había llamado tarareando con una sonrisa juguetona en la cara los habitantes del pueblo de carne respetaban mucho a lupus regina al ser la sirvienta del gobernante de la nación la costumbre de lupus regina de volverse invisible para asustar a la gente provocaba problemas con los goblins gorras rojas de henry sentían que el monstruo sería capaz de hacer algo si ellos no eran capaces de detectarla a tiempo por ese motivo lupus regina cuando trata de entrar a carne era escoltada siempre por cuatro gorras rojas y ni aún así los goblins podían confiar plenamente en la sirvienta cuando aparecía de la nada al ver a henry siempre le parece graciosa por lo interesante que es la miraba con los ojos entrecerrados y sacaba su brillante lengua para lamerse los labios para henry no era un gesto seductor sentía que algo se arrastraba por su espalda baja con tal acto de lupus regina los gorras rojas trataban de evitar que algo malo le pasara a su provocadora la pleiade a pesar de ser amenazada por los más fuertes goblins del pueblo solo dijo con voz calmada que no le haría nada a henry era una promesa pero si seguían amenazándola les dejaba la oportunidad de que le atacaran todos los gorras rojas al mismo tiempo para encargarse de ellos sin contenerse mostrando una sensación clara de confianza en su fuerza la última visita que tuvo lupus regina a fue llegando por medio de las aerolíneas vampiro pecho plano al usar a los dragones de escarcha como transporte aéreo le informó a la general henry estaría un tiempo ausente y como la jefa de carne ya contaba con un gran ejército era capaz de cuidarse sola cuando henry le preguntó el por qué dejaba carne lupus regina le comenta que ains fue derrotado en combate y murió sorprendiendo a henry por tal noticia durante los eventos de la invasión demoníaca a la capital del reino lupus regina fue vista a ojos de los habitantes del nuevo mundo como una sirvienta demonio liderada por yaldavot aunque ella se retiró de tal caos cuando el plan dentro de este país concluyó reapareció durante la invasión semi-humana en el reino santo lupus regina estaba en la cabaña de troncos en la superficie de nazaric esperando el retorno de su amo junto al bedo de miurk ains luego de unirse al ejército de liberación dirigidos por los paladines y los sacerdotes del reino santo pidió una reunión para plantearse los planes a tomar durante la invasión en todo momento la sirvienta de batalla estuvo en silencio comportándose como era debido estaba atenta a satisfacer cualquier necesidad de ains tuvo que soportar las dos intenciones asesinas de albedo y de miurk cuando debían decidir si era buena idea anunciar la posible muerte del supremo en su primer enfrentamiento con yaldavot en tierra extranjera lupus regina jadeaba pesadamente y su respiración se le dificultaba por el aura de poder ejercida por tales npc nivel 100 al ver que ains no les explicó del por qué debía fingir su propia muerte agachó la cabeza a modo de disculpa a los dos npc tan leales que demostraban sus preocupaciones por su bienestar esto causó el pánico de todos en la cabaña incluso albedo ordenó a lupus regina que levantara la cabeza a su amo para evitarle la humillación ella se negó rotundamente a obedecer dicha orden de la supervisora de los guardianes ya que significaría hacerlo a la fuerza al final ains levantó la cabeza y terminó de explicar la importancia del por qué debía extender la noticia de su muerte luego el tema a discutir era sobre parar de construir una estatua gigante que representaba la imagen de ains en el reino hechicero argumentándole albedo que había cinco defectos por el cual debían parar la creación de tal estatua albedo y de miurk comentaron que ains superaba con creces sus intelectos con esto lupus regina se asombró de la vasta inteligencia de su maestro diciendo en voz baja increíble cuando el supremo mintió sobre los defectos de la estatua para ahorrarse un problema futuro aunque lupus regina no participó personalmente en la invasión al reino santo como sirvienta demonio un doppelganger tomó su forma para sustituirla al concluir esta invasión ains reveló a las demás naciones que lupus regina junto al resto de sirvientas demonio ahora eran vasallas del reino hechicero y de esta forma la sirvienta de batalla ya no estaría en el anonimato y bueno gente hasta este punto toda la información general de lupus regina beta ahora para cerrar este vídeo vamos con algunas curiosidades 1 en su blog el autor al poner sus pensamientos sobre el volumen 8 mencionó que lupus regina beta tuvo un cambio en su personalidad comparada con la de la web novel es considerablemente peor la lupus regina de la web novel es una persona bastante buena que adora comer la lupus regina de la novela ligera es del tipo de persona que le gusta tirar a un lado la madera que alguien apiló ella es una chica que te rescatará si se lo pides para que en poco tiempo te traicione 2 en los pensamientos de maruyama sobre el volumen 9 en su blog revela que lupus regina beta es una chica capaz de curar las heridas de otras personas ella es una clériga si así es como sucedió barbro sufrió tanto 3 se abordó la siguiente duda en el twitter del autor maruyama sensei las habilidades de lupus regina pueden ser vistas como aspectos físicos de clérigos ser influenciadas por la etapa actual del ciclo lunar o sea nueva llena creciente etcétera a lo que el autor le respondió quizás puedas decir que está influenciada por la luna durante una luna llena se vuelve un poco más cruel sus datos dicen el autor dejó a la mitad la respuesta a propósito la cosa de la luna puede tener un significado diferente que sólo volverse cruel tiene que ver con un chiste sexual y la abierta lascividad de lupus regina puede validarlo pero las connotaciones sexuales son más difíciles de detectar cuando se traducen del japonés 4 otro fan tuiteó lo siguiente a maruyama sensei una pregunta en cuanto a lupus regina tiene orejas de animal bajo su sombrero como las orejas del sabio lobo horo personaje femenino de spice and wolf y la respuesta del autor fue tiene las orejas de schrodinger 5 se desconocía completamente quién era el creador de lupus regina beta pero con la salida del juego de overlord para teléfonos más for the dead en su información de personaje aparece el dato de que su creador es rey bestia me con agua 6 y último dato un fan en twitter le preguntó lo siguiente al autor hola sensei soy tu fan puedes responderme una cosa me gustaría saber quién es más fuerte lupus regina o seji setsumei a lo que el autor le respondió seji setsumei es más fuerte y bueno gente llegamos al final de este vídeo fue realmente un placer poder contarles toda la información disponible sobre lupus regina beta por otro lado pido disculpas si a veces termine pronunciando mal el nombre ya que realmente es complicado pronunciarlo correctamente como siempre un agradecimiento y un aplauso para lobato que armó el guión y recolectó la información antes de terminar recuerden que pueden dejarnos sus dudas u opiniones en la caja de comentarios y nosotros trataremos de responderlas y listo gente llegamos al final de este vídeo desde ya muchas gracias por todo y no se olviden que el vídeo les gustó pueden dejarnos un like compartirlo para que más gente lo vea y suscribirse para estar más al tanto de los próximos vídeos ahora así me despido nos vemos la próxima chao